Música Música De esta sierra a la otra sierra se me divisa San José Pídame a ti mis amores que me vinieron a ser Pasaron meses enteros y empezaba a recordar Que mis padres me dijeron que no se lo olvidar Que mis padres me dijeron que no se lo olvidar Que mis padres me dijeron que no se lo olvidar Música Buenas tardes, claro que siempre hay para toda la gente que nos acompaña, muchas gracias Gracias por los aplausos por acá, a la gente que va llegando por ahí, bienvenidos, claro que sí Andan muchachos, nosotros somos amigos de banda, la patrona, polis, al compa, tiburón, al compa Charmin Andan pisteando, andan con todo y medio, toda la gente pisteadora, saludito a la buena muchachos Saludos a todos nuestros amigos por aquí que nos acompañan, que sí Opa Pipe, saludos por acá, Zacatecas, saludos oigan Puro Zacatecas, los viejones, a la gente de Chihuahua también, compa Paul Nuestra amiga Ivana también, un saludito Dicen que ya no la dejan salir, dice Si, 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 si las dejan salir, vamos a bailar Ahora vamos con la raza de Zacatecas, la gente de Urano, de Chihuahua, de Nayarit también, compadre De Ginaloa, dices Pueden pedir canciones, eh, pueden pedir canciones por acá A ver si, a ver si, a ver pues, saludos a la gente Ya te sabe la divana, a ver tu sabe la divana A ver cómo es Cheva, van a seguir sumando los seminos mejor Ya dijo por ahí también, saludando a la gente por ahí, que muchas gracias Y vino por acá, a este, esta gran inauguración por ahí Hay cabrón, por ahí se llama, por aquí, este bonito, restaurante por ahí muchachos, vamos a arrancarnos Pero hay con más temas que tenemos por ahí Se llama, me gusta mucho muchachos, dice, suéñale bonito ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!